Los costumos del pueblo es decir, aquí. Es una pequeña tradición de los del pueblo que es cubrir el cañón a los cazadores que cazan por primera vez por aquí. El primer animal africano. Es la caza auténtica del búfalo. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Tiene la cara de la luz, pero... Bueno, aquí estamos. Vamos camino a probar los rifles, a ver qué tal. Y nada. Y empezar nuestra media jornada de caza el día de hoy. Todo bien. Bueno, y para este safari, nos hemos traído dos rifles, ¿verdad? Correcto. Te has traído dos rifles. Este, que es el 416 Rugby. Es un Heim Magnum Express, calibre 416 Rugby. Esto es una bomba. Esto para animales grandes... La verdad es que aquí lo han bautizado el bazooka. El bazooka. La bala es esta. Es una bala Federal de 400 gramos, grains, perdona. Este rifle lleva un visor corte de montería, un 6, un 1 por 6 a 24. Ahora es que... Ahora es un rifle pesado. Pero ahora es que... El rifle va de puta madre. Un calibre muy recomendable si vais a venir a África. Justo, pero para animales grandes. Y luego, por otro lado, tenemos el... El Blaser. Un R8. Con un visor también 6. El 270 Wichys Airsoft Magnum. Y desde que tengo el 270 Shure Magnum, no me voy a comprar otro calibre. Me parece un calibre. Para monterías no, no lo recomiendo. Mi gusto. Salvo monterías. Yo en España, todo. O sea, venaos, guaros en esperas, gamos, recetas. O sea, todo el tema ese. Lo tiro con el 270 Shure Magnum. Yo creo que he hecho bien de traer estos calibres. Porque al fin y al cabo, parafacocheros, impalas, dikers, steam box, bless box... ¿Animales pequeños? De animales hasta 100, 150 kilos, no hay ningún problema. Tira con el 270. ¿Cómo lo has visto, Fer? No está mal. Parece que mata. No. No. Nước 10 Estas sonido de la granja. No. No. Es. Lo siento. Lo siento. Estamos siguiendo unas huellas de Tichyvi que hemos encontrado, a ver si podemos dar con él. Ahí está, ahí está. Ok, estás bien. Hazlo. Sí. ¿Qué piensas? Mi amigo. ¿Qué ha dicho más raro, tío? Sí. Es un gigante. Es muy duro. Sí. ¿Para un litro debajo? No, eso es perfecto. Perfecto. Entonces, tus Tichybis tienen... Entonces, esto es un semi... ¿Cómo puedo decir? Un tres cuartos de la longitud. Pero es un muy duro. Es un muy duro. Bueno, pues el primer animal del safari, un Tichyvi. Un animal muy curioso. A ver si seguimos teniendo suerte. Se acaba ya el primer día. Hemos podido cazar únicamente por la tarde, porque hemos llegado hoy. Y, la verdad, que primeras sensaciones muy buenas. Bueno, pues están desollando y sacando la carne del Tichyvi, que ha podido batir hoy Fernando, nuestro amigo Fernandito. Y, pues nada, creo que lo van a hacer a la brasa, de cena. O sea, que una verdadera pasada poder comer lo que cazamos, carne tan fresca en el momento. Y, sobre todo, especies tan diferentes de las que tenemos en España, ¿no? Un nuevo día. Y, bueno, vamos a ver qué animales podemos cazar hoy. Tienen algunos lagos y que se puede ver algún cocodrilo. Así que nos vamos a asomar a ver si tenemos suerte y Fernando se puede hacer con uno. Hemos encontrado un cocodrilo en la mina de las charcas. El problema es que está dentro del agua y va a ser muy difícil cobrarlo en caso de que lo tiremos. Así que hemos decidido esperar aquí, a ver si decide salir a solearse y tenemos ocasión de tirarlo. Y, bueno, vamos a ver si termina esta. Si eso también interesa. Y, bueno, vamos a ver si hay toda laぞra. Y, bueno, vamos a ver si la viola. Si nos agregamos. Así es. Así es. Oroema de Extracias. Elegat a la foto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te lo ha caído, no? Sí, sí ha caído. Tiro largo. Una carrera. Gracias por ver el video. Lo tenemos. Señor, a pesar de tu caída, Fernando se acaba de dar una... Y creo que nuestra cámara la ha grabado. Bueno, ya verán el video si lo tenéis. ¿No sabéis qué hostia me he pegado? Para conseguir el inch. Y el segundo disparo fue un poco también... Lo hemos estado resechando. Es un animal que corre y se tumba, el cabrón. Y hay que pillarle... Y la hierba está muy alta. Y justo. Y pues ha sido de... Pegarnos unas carreras... A lo mejor... Sprints de 500, 700 metros... Y... Shoot, shoot, shoot. Y digo, joder, no, shoot. Te puedes ir a tirar. Y se me ha ido... Bueno, tenéis que ver mucho aire. Mucho aire. Mucho aire. Y se me ha ido... Ese me ha ido los cuartos traseros, le he partido el cuarto. Y luego ya el segundo tiro, pues ya un poquito... Le he metido un poquito empanzado. Pero menos mal que ha sido un tiro letal, que le ha pillado el corazón. Y a ver qué tal. Pero es un animal precioso. Además, hay que decirlo, es un animal precioso. Es muy... Corre muy raro, porque corre como que le hace para abajo. Y nada, pero un lance brutal. Así que, hermano, americano, muchas gracias por la oportunidad de lanzar... Este animal tan raro, porque es un animal bastante curioso aquí en África. No con el mundo... Lichwins rojo. Los conoce. Así que ya lo veréis en el documental, pero es un animal precioso. Venga. Un abrazo fuerte. Seguid. Voy. No se mueve, no se mueve. Señor Fernando. Hermano, ¿por qué estamos tan lejos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues nada, que ahora estamos buscando el Grand Slam de los Impalas. Y pues mira, aquí tenemos el Back Impala en mi lado y el tuyo es... Sanderback. El Sanderback. Y nada, sí, la verdad es que hay unos lances bastante complicados, ya que la llave es muy alta. Y nada, pero muy divertidos. Las maneras son preciosos. Y tenemos dos buenos trofeos. Primero nos hicimos con este y luego camino ya a la casa. Vimos el negro. Y Fernando pudo hacerle una muy buena entrada. ¿Y diste con él? Dí con él. El primer tiro se ha ido un poquito... un poquito mal. El segundo tiro ha sido un tiro perfecto y... Venga, hombre. Ahora hace fuerte. Sí. Tienes un tiro perfecto. ¿Es así? No, no, no. ¿Es así? ¡Vamos! Tienes un tiro perfecto. ¿Cuándo tiene el tiro? ¿Cuándo tiene el tiro? ¿Cuándo tiene el tiro? ¿Cuándo tiene el tiro? Pues parece ser que acabamos de liar. Gol de Norix. Pues acabamos de matar un gol de Norix. Y un tiro en el 270. Esto va a ser el tiro más guapo en mi vida. 270 short magnum, 130 games a un Norix que pesaba unos 200 kilos. Y nada, ni se ha movido macho. Cae en su sombra. Ni siquiera. Están ahí. Tienden a pistearlo. Bueno, a pistearlo. A recogerlo. Y nada. Vamos a ver qué da ese tropeo. ¡Ciganas! ¡Hombre! Bueno, qué decir de este pedazo de Oryx dorado. Un animal muy duro de conseguir. Pero nos pudimos hacer con él. Una tremenda hembra. De 34. De 34 pulgadas. Y Fernando hizo un muy buen lance. Así que cuéntanos un poco cómo fue. Pues nos vimos como a lo lejos. Como que todo de aquí. Y decidimos hacer la entrada por un lateral. Nos pusimos como a 130. 133 metros. 130-134 me acuerdo. Más o menos. Y pues nada. En las varas apoyados. Muy a gustito. Y hemos hecho un tiro certero de codillo. Ha caído el animal en su sombra. Seco. Que es la mejor forma de poder matar un animal de estos. De las que estoy impresionado con el animal. Porque es la belleza en presencia. Y nada. Y estoy muy agradecido a Martín. Por haberme conseguido el permiso para matar este animal. Que es que es brutal. Y nada. Estoy ahora mismo que creo que tenéis animales favoritos. A seguir. Y a seguir. Ahora dando más caña. Vale Martín. Venga, felicitaciones. Enhorabuena. El día de hoy. La verdad es que ha sido. Bastante bueno. Nos hemos podido hacer con el Rey Dichuy. Con los dos impalas. El Saddleback y el negro. Y a última hora hemos podido batir. Una hembra de Oryx. Un Oryx dorado. Bastante bonito. Y estamos pasando unos días geniales. La verdad. Aquí con nuestro amigo Martín de Adictos a Cazar. Con nuestro amigo Fernando también. Y veremos que nos deparan los próximos días. Bueno Rafa. Otro día más en el Busch. ¿Dónde vamos hoy? ¿Eh? ¿Dónde vamos hoy? A ver que suerte nos trae. Bueno, hoy no hay viento. Es un día bueno. Así que a ver si hay suerte. Y Fernando acierta el tir. ¿Qué pasa Fernando? ¿Estás listo para el sable? Sí macho. A ver si nos hacemos con él. A ver si somos capaces de hacernos con él. Y que es un tío que nos va a ver. Mira, mira como sale. Mira, mira. Es un verdadero hunter. Eso es un verdadero hunter. Y eso. Madre mía. Y nada. A ver si hay suerte. Venga. ¡A lembra! ¡Ay! ¡Ay! ¡ representation! ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡El mar dominicano! ¡Muchas gracias por todo! ¡Unos de los animales más elegantes de África! Yo diría que es el que es más elegante, ¿eh? El más elegante. Tiene un pelaje espectacular. Lo pudimos hacer con este sable muy buen ejemplar. Se ha costado un poquito este sable porque estábamos buscando un buen trofeo. Hemos visto bastantes sables. Estamos buscando un sable de más de 45 pulgadas. Y al final nos hemos encontrado con este. Lo hemos visto bastante lejos. Animales muy duros. Además. Hemos empezado a hacer el retecho. Nos estaba cambiando el aire constantemente. No sabemos cómo entrarle. Pero gracias a la colaboración del pH, que es un crack. Un saludo muy fuerte desde aquí. Hemos conseguido meternos a unos 180 metros. A fin. Pues ha sido al final un tío certero. Y nos hemos conseguido batir este pedazo animal en este pedazo sitio. Con estas maravillosas vistas. Así que nada. Vamos a seguir a cazar. ¡Enhorabuena! Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué le haces aquí? ¿No habéis visto un pedazo o no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!